Bueno, como Ceremi, estamos recorriendo los distintos puntos de la región en virtud al escenario epidemiológico que se está viviendo. Sabemos que en la provincia de San Antonio hemos tenido un incremento de casos que nos ha llevado a retroceder en cinco comunas de las seis y ellas están en fase de transición. Es por esto que estamos en el día de hoy en la comuna de Santo Domingo, con nuestro móvil de TTA. También estamos haciendo un testeo en simultáneo en San Antonio y en El Quisco, porque una de las cosas fundamentales para poder seguir avanzando e identificando a las personas que están contagiadas es el testeo. Hacemos un llamado a la ciudadanía, por un lado, a mantener las medidas de autocuidado, no olvidar que estamos en pandemia todavía, que la pandemia no se ha finalizado, y en ese sentido, testearse en segundo lugar y, por otro lado, la vacunación que nos ha permitido poder avanzar y poder contener esta pandemia. Así que sabemos que esta es una tarea que ha sido compleja, sabemos que la pandemia ha tenido un sinnúmero de consecuencias, pero si seguimos trabajando de manera coordinada y de manera colaborativa, ya vamos a poder seguir avanzando. Como gobierno, sabemos que la mejor estrategia para evitar que se siga propagando el COVID-19 en la provincia de San Antonio es aumentando los testeos, por eso hoy día hemos querido estar aquí en la comuna de Santo Domingo, con este gran tren TTA, en donde se pueden hacer hasta 500 muestras y se entregan durante el día, así que es una tremenda estrategia. Además, estamos en la comuna de San Antonio, también en la comuna del Quisco. Recordar que en la provincia de San Antonio, cinco comunas se encuentran en fase de transición, por lo tanto, es muy importante que toda la ciudadanía se haga de manera preventiva este testeo, la única forma de poder aislar rápidamente y evitar que se siga propagando el virus. Alcalde, ¿qué le parece que el tren TTA está acá en su comuna, en Santo Domingo, y también para proteger, digamos, a todos los vecinos acá de la comuna y la importancia que es testearse? Bueno, un gran apoyo el Ceremi en este sentido, tener este móvil que nos permite catastrar hoy día la posibilidad de contagio. Va a estar todo el día, por lo tanto, una tremenda herramienta que va también con las líneas que nosotros hemos liderado para poder disminuir los contagios, como también las políticas en términos de toma PCR que hemos hecho otros días. Por lo tanto, va en la misma línea que esto hay que combatirlo, combatirlo con buenas políticas públicas y eso es lo que se ve hoy día.